Las personas afectadas por desastres o conflictos tienen el derecho a una vida digna y el derecho a recibir asistencia. Deben tomarse todas las medidas posibles para aliviar su sufrimiento. Los estándares mínimos de ESFERA son su herramienta para brindar asistencia de calidad durante respuestas humanitarias. Entonces, ¿en qué consiste? Su mensaje clave es simple pero importante. Todos en este planeta tienen derecho a una vida digna, sin importar su situación o circunstancias. Entonces, ¿cómo logramos esta misión? El manual ESFERA establece cuatro estándares mínimos en áreas clave para salvar vidas. Están ahí para garantizar la supervivencia y la dignidad de quienes están involucrados en las crisis. El primero es el suministro de agua, saneamiento y promoción de la higiene, WASH. El agua es fundamental para la supervivencia, ya sea brindar suficiente agua para que las personas beban y se laven, garantizar que los desechos se eliminen correctamente o promover mejores prácticas de higiene. El agua tiene un papel clave en cualquier emergencia. A continuación, tenemos la seguridad alimentaria y la nutrición. 2,100. Esa es la cantidad de calorías que alguien necesita al día para sobrevivir con dignidad. Pero eso no es todo. El valor nutricional de los alimentos también es imperativo. Al garantizar que las personas tengan acceso a los alimentos, les damos las mejores posibilidades de supervivencia. En tercer lugar está el alojamiento, los asentamientos y los artículos no alimentarios. Todos tienen derecho a una vivienda adecuada. Los estándares mínimos nos recuerdan que se necesita alojamiento y artículos no alimentarios como ropa, mantas y ropa de cama. Estos proporcionan seguridad, protección personal y protección contra el clima, al tiempo que promueven la resistencia a la mala salud y las enfermedades. Y finalmente, la acción sanitaria. Las emergencias provocan que mucha gente viva junta en espacios muy pequeños. Las enfermedades suelen ser inevitables. Enfermedades como el tifus y la malaria se propagan fácilmente en zonas densamente pobladas. Es vital responder rápidamente a las enfermedades y actuar en el presente para prevenir problemas futuros que pongan vidas en peligro. El uso de los estándares mínimos de esfera promueve la colaboración. Trabajando juntos, podemos ayudar a proporcionar a las personas necesitadas el mejor apoyo posible en las cuatro áreas clave para salvar vidas. Si lo logramos, garantizamos el derecho a una vida digna. Para más información, visite.